José Antonio, Rebeca y Pedro son tres jóvenes con discapacidad intelectual dispuestos a desafiar cualquier reto para conseguir sus sueños. Son los protagonistas del documental Fanáticos de lo Real, que ha sido estrenado en Madrid y que puede verse en Movistar Plus y en el canal de YouTube de Burger King. El objetivo de Fanáticos de lo Real es trabajar permanentemente por lo que es la inclusión y la integración. Y tenemos dos claras vías, que es una inclusión, por un lado inclusión social y por otro lado inclusión laboral. El objetivo del documental es visibilizar diferentes realidades y fomentar la integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual. Bertín Osborne ha sido el maestro de ceremonias de esta premier comprometida con la integración. Hay cientos de miles de personas con discapacidad intelectual en España, solo en España. Entonces, lo que deberíamos hacer todos es poner un granito de arena. Con un granito de arena que pongamos todos, ellos van a mejorar su modo de vida. Eso es la obligación personal que tenemos que tener todos los españoles. Las historias de los tres protagonistas del documental son el reflejo de muchas personas que buscan divertirse, ilusionarse y sobre todo superarse a sí mismas. Porque de eso va ser fanático de lo real. Para mí es la primera vez que salgo y no me lo esperaba esto. Esto era una alegría para mí y estoy orgulloso de todo. Me lo he pasado muy bien y gracias a esto he conocido a dos chicos, uno de Cádiz y otro de Valencia. Siempre estoy junto con ellos, contribuimos en diferentes fases de rodaje. Muchos rostros conocidos como el presidente de la Liga Javier Tebas y celebrities como Adrián Lastra o Vanessa Romero no han querido perderse el estreno para apoyar esta iniciativa social.